Music, please La proliferación asombrosa, misteriosa, sin lógica De MCs y O, bandas de peñas, de clicas, de sellos, de salas De tiendas, de marcas, de maxis, de largos, de radios, de apaños De maquetas, de trabajos, de conciertos De vinilos, de revistas, de concursos Es tremendo, todos estamos en el ajo Nadie quiere invertir, solo sacar fajos de billetes Evidente e ignorante, y más aún, si no logras involucrarte No dais cuenta, que si somos 100 y 90, vendemos ropa ¿Quién coño compra? Eso pasa Es la crisis de la oferta y la demanda De la incultura musical en España De mentalidad aborigen que nos daña Los euros, solo pa' los vicios y las tapas Y aunque queremos ver crecer a nuestro niño Sin casi alimento, conoces a rock eterno A eso me refiero A sentir primero el sonido Sin nombres ni promos que cieguen, que impresionen Que está bien también, pero después de defender el fuerte Con tu arte, a pelo sin retoque, brillo mate Luces y sombras, alhajas y discordia Bienvenido a mi mundo, el que solo gira en torno al rap Melodadmelo, Carmelo, Zangano Atención, pon al rap Melodadmelo, Carmelo, dádmelo Cuando no hay alhajas hay discordia en mi rap Melodadmelo, dádmelo, Carmelo Atención, pon al rap Melodadmelo, Carmelo, dádmelo Cuando no hay alhajas hay discordia en mi rap Lájate, bájate de la nube, coleguita Que la estás flipando Flipando, flipando, flipando Flipando, flipando Flipando, flipando Flipando, flipando Flipando, flipando Flipando, flipando Flipando, flipando